Hola, soy Macarena, tengo 44 años. Llegué al doctor después de dar bastantes vueltas. Visité tres doctores antes y ninguno de ellos me convenció. Había una urgencia de ellos por operar. Y yo de verdad no tenía respuestas concretas a lo que yo necesitaba. Tenía una nariz fracturada, yo me quebré la nariz completa. Ya tenía una operación, entonces la nariz me la habían dejado más o menos funcional o como pudieron unir mi nariz, pero yo no respiraba nada. O sea, llevaba tres años respirando por la boca y estéticamente era horrible. O sea, era todo esto ancho, era muy diferente a cómo era mi nariz. Entonces, dando vueltas, finalmente llegué al doctor Carlos Rosales que desde que entré a la consulta me dio muchísima confianza. El doctor es absolutamente paciente y te explica hasta el último detalle de lo que va a pasar. Después, el proceso que tampoco fue con los anteriores doctores es hacerte una endoscopía. Eso para mí fue del cielo a la tierra. O sea, era otra cosa. Yo no tenía idea de que eso había que hacer. Entonces, el doctor me mostró. Yo pude ver lo que pasaba en mi nariz y él entonces, con toda su experiencia, me pude explicar qué podía hacer él en la cirugía y qué no podía hacer. Después hubo una toma fotográfica para tener registro de cómo estaba mi nariz. En todo el proceso, para mí fue muy gratificante y cada vez yo tenía más confianza porque veía un profesional y un ser humano que estaba pendiente no sólo de cómo me iba a dejar mi nariz y que su trabajo iba a quedar muy bien, sino que además, y era lo más importante, iba a poder respirar. Después de eso, en el momento de la cirugía, yo tuve que llegar al hospital, no tenía nada de nervio. O sea, era como llegar a, no sé, a una cafetería. O sea, yo tenía tan claro cómo iba a ser todo y había sido tan traumático todo lo anterior que era muy simple para mí llegar. El doctor siempre estuvo tranquilo, confiado y listo a responder cualquier duda que tú tuvieras. Entonces, en ese momento me hicieron, me llevaron al quirófano, me hicieron la sedación y no se siente absolutamente nada. O sea, uno está consciente y medio está escuchando lo que pasa. Y ahí se puede dar cuenta del profesionalismo de los otros doctores. No hay dolor, no hay dolor. O sea, la única molestia que uno tiene es como un resfriado, que sintiera así como un gangoso. El resto es muy simple. Los moretones al mes ya no tienes nada. Y las consultas, cuando vas con él, cada vez vas viendo tu proceso. Y cada vez te hacen dos copias, en este momento yo puedo respirar. O sea, a mí, el día que yo salí de la cirugía, me cambió la vida. Yo pude volver a dormir. Y además de mirar en el espejo y ver una nariz otra vez muy parecida a como yo la tenía antes. Cosa que en la primera cirugía fue del terror. No por culpa del medio, sino porque era muy difícil reconstruir todo. Porque me la quebré completa. Mira, si tú en este momento estás atravesando un momento que no puedes respirar porque tienes un problema en el tabique o tuviste una cirugía previa que no resultó, yo te recomiendo de todo mi corazón que vengas con el doctor Carlos Rosales. Porque él es otorrino, la lingólogo. Mi primera cirugía fue con un cirujano plástico que hizo lo que pudo con mi nariz. Pero es muy importante, y yo me di cuenta, e ir con un otorrino. ¿Por qué? Porque él sabe lo que está pasando adentro. Y al mismo tiempo se va a preocupar que tu nariz quede lo mejor posible en el contexto de tu cara. Y no, como me tocó con cirujanos plásticos, que ellos se preocupan mucho de que la nariz quedara perfecta. El doctor Carlos Rosales, primero a velar por el buen funcionamiento de tu nariz, que es lo más importante. Y después que tu nariz quede lo mejor posible según tu cara. Que eso es mágico. Porque uno puede tener una súper nariz, que yo le mandé fotos, le mandé fotos, y él mismo me dijo, esa nariz no te queda, tu piel no la resiste. Entonces, si estás dudando o no sabes qué hacer, ven a la consulta con él. Eso es lo principal. Vienes y solo te vas a dar cuenta que vas a ir resolviendo todas tus dudas. Entonces, operarse es un gran placer después de pasar por una cirugía con el doctor Carlos Rosales. Anípte.